Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este viernes ya fin de semana en una emisión más de Espacio Informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa A 5 años de impunidad hablan los familiares de Manuel Serrano Alcaldesa de Córdoba incumple sus palabras Campesinos oaxaqueños piden justicia para sus 22 compañeros asesinados Antorchistas de la Paz logran importante obra Hidalguenses logran servicio que la alcaldesa no quiso resolver A 5 años del crimen político de Manuel Serrano Vallejo que aún sigue en Pune Este es el profundo dolor que ha dejado en su familia de sangre y su familia política El movimiento antorchista nacional exige justicia El día de hoy, 6 de octubre del 2018, nos encontramos aquí en este lugar En la avenida San Antonio, del municipio de Tultitlán, barrio de La Concepción Hace 5 años, aquí en este lugar, se llevaron secuestrado a mi señor padre, a Manuel Serrano Vallejo Aquí en este lugar acomodaba su tijera, como le llamamos los goceadores Así se le llaman las personas que venden periódico en la vía pública En este poste amarrábamos la tijera con una cadena Y hace 5 años, a las 7, entre 7 de la mañana y 7 y media de la mañana Fue secuestrado, fue sustraído a la fuerza Y posteriormente, pues nos informan las autoridades municipales, estatales Que, pues, desafortunadamente habían detenido a los autores materiales Los cuales, pues, habían dado muerte a nuestro señor padre Yo no pensaba que le fuera a pasar eso Yo pensaba que hasta a lo mejor todavía andaba por ahí vagando Estuvieran un, pues, que ya como él ya no veía muy bien Entonces, entonces pensaba, salíamos para Chalco Y yo veía las carreteras pensando Que a lo mejor lo veía yo por ahí Porque no me sentía a gusto sin él Aunque teníamos disgustos como todos los matrimonios Pero él o yo siempre nos buscábamos mucho Él, si yo me enojaba con él Él me buscaba Y si yo, él al revés Igual, siempre, siempre nos buscábamos uno a otro Por eso, porque su pérdida fue muy, muy triste A mí Y no, no me designa Él, siempre, siempre lo tengo presente No, no me designa Todavía Y como a veces me he sentado Y oigo su chiflido Oigo sus palabras en el patio Y siento que va a estar No, yo creo que nunca lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cuando lo vemos uno en una cama Dice uno, pues ya sabe uno Que ya no tiene remedio Pero en esa forma que a él le pasó No, nunca Nunca me designa No, nunca me designa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un guardián Bernal. ue Cardián Bernal. secretario comisario de Ejidal señaló que el agua que se utilizara en la purificadora será extraída del manantial que se encuentra debajo de la casa de Ejidal ubicada en Las Marianas, ejido de Tepoxtepec, pues dijo que aunque esta abastece a más de siete comunidades, alcanza perfectamente para llevarla a la tratadora. Ahora las opcinas que era la Casa Gidal, va a ser ya parte de esta pequeña empresa. Aquí es importante porque ya tiene años que se ha tratado de darle una buena utilización a esta agua, ya que si se da cuenta, pues hay la gran parte, no la gran parte, pero si una parte de ahí se va a aguas negras, entonces ya aprovechando de que tenemos el ejido de Tepozepé, cuenta con recursos de buena agua, pues aprovecharla para la misma humanidad. Y de antemano sí que quiero mencionar que no es el único manantial que tenemos, tenemos otro en donde nos está sirviendo todavía para regadío de las tierras que quedan de cultivo. Por su parte Germán Juárez Nieto señaló que gracias a la gestión de los campesinos y ejidatarios en coordinación de Antorcha, se logró la obtención del recurso para dicho proyecto. Aseguró que este recurso natural será de excelente calidad, ya que al ser de manantial, tiene una composición mineral rica en calcio, magnesio, sulfato y hierro, y haciéndola más ligera para su consumo. Esta agua cuenta con la calidad para poderla vender en uno y en los demás municipios. La gestión fue realizada ante el gobierno del estado, y de mucho esfuerzo y trabajo junto con sus compañeros ejidatarios de esta misma comunidad, pues el trabajo que ellos han realizado y encabezado por nuestro compañero Saúl Alba, pues es en beneficio para los mismos habitantes de la misma comunidad, no nada más de la comunidad de Tepoz-Tepet, sino del municipio de Tenancingo y de los demás municipios vecinos. Colonos hidalguenses y exlegisladores antorchistas llevan progreso a colonias de Pachuca y Hidalgo, mientras que la presidenta municipal, Yolanda Tellería, se niega a resolver las demandas de los hidalguenses. Vamos a ver la información. Gracias a la gestión realizada por los diputados federales del movimiento antorchista, este martes se dio el banderazo de inicio de la obra de pavimentación de la calle Mario Benedetti, ubicada en la colonia Cristina Rosa Sillescas, de la ciudad de Pachuca. La obra beneficiará directamente a una veintena de familias, quienes celebraron, junto con el Ceri López Oria, líder antorchista del seccional Pachuca, el arranque de la misma. La líder social mencionó que la pavimentación de esta calle requerió de una inversión cercana a un millón setecientos pesos, recurso gestionado por los diputados antorchistas para el beneficio del pueblo hidalguense. Dijo que la lucha organizada de antorcha sigue en movimiento, que la indolencia de las administraciones municipales nunca han impedido que la organización de los pobres lleve progreso a las colonias y comunidades empobrecidas. De la misma manera, seguiremos insistiendo a la presidenta de Pachuca, Yolanda Tellería, cumpla con el compromiso adquirido con la ciudadanía. Llevamos casi seis meses en plantón, a las fuerzas del ayuntamiento, con esto en fin de llevar beneficios a los que más lo necesitan. Así como continuaremos exigiendo hasta que se cumpla con lo prometido por Yolanda Tellería, finalizó la líder antorchista. En la Ciudad de México, el antorchismo llevó a cabo la entrega de premios de una rifa. Vamos a ver la información. Con gran éxito se llevó a cabo en la delegación Tláhuac la rifa programada en donde se sortearon aparatos electrodomésticos y como primer premio una motocicleta con valor de 21 mil pesos que fue ganada por Eva Karina Lázaro, habitante de la colonia Margarita Morán. A decir de Jonathan González San Juan, líder antorchista en la demarcación, esta actividad se realiza con la finalidad de contar con independencia económica, ya que Antorcha no depende del patrocinio de ningún partido ni grupo político que le dicte lo que tiene que hacer. Y al poder contar con esta independencia, se puede defender con libertad a los grupos menos favorecidos de nuestro país en la lucha constante por sus demandas más apremiantes de obras y servicios en sus comunidades. Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Al nombre de los que hacemos posible este subprograma, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. No me quiero ir sin antes invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales, se suscriba a nuestro canal de YouTube y visite nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto de su atención les deseo que tengan un excelente día.